Queridas amigas y amigos, es sin duda una gran alegría compartir con todos vosotros esta celebración del 50 aniversario de Gombarri Burgos. Un nombre histórico en nuestra industria y uno de sus referentes más conocidos y de mayor prestigio. Es un honor hacer en este punto final del acto uso de la palabra para expresaros la alegría y el agradecimiento de todos los que hoy compartimos la celebración con los verdaderos protagonistas de la misma, con quienes todos los días desde hace 50 años hacéis en realidad Gombarri al servicio de la industria y al servicio de Burgos. Gombarri, después de 50 años, es el fruto feliz de la iniciativa de un gran paisano, Francisco Rivera Espanpliega. Nacido en Rabé de las Calzadas, dueño de una ejemplar trayectoria humana y profesional que nos llena a todos de justificado orgullo y a quien hoy es justo recordar con tanto afecto como agradecimiento. Un trabajador incansable, con voluntad de hierro, lleno de talento, de habilidad y audacia, con un olfato extraordinario para los negocios, pero también quienes tuvimos la ocasión de conocerle y tratarle, un hombre austero, sencillo y discreto. Vamos, un hombre muy castellano, muy nuestro. Unas virtudes que, como aquí se ha recordado, ya estaban presentes cuando fundó en 1958 ese pequeño taller dedicado a la comercialización de chapa, de estaño, hasta de cuerdas de piano y con las que logró, junto a tantos y tantos colaboradores y aprovechando el dinamismo incipiente de la industria de la automoción, un desarrollo prodigioso hasta convertirse en lo que hoy es Gestam, una corporación industrial líder en centros de servicio del acero, componentes de automoción y energías renovables. Con unas cifras, como aquí se nos ha recordado, verdaderamente impresionantes. Más de 42.000 trabajadores en más de 130 plantas de más de 25 países y con una facturación anual que supera los 10.000 millones de euros anuales. Vemos así como una, en principio, modesta iniciativa emprendedora local y familiar es el origen de una de las principales multinacionales españolas y europeas. La historia de un éxito que, por cierto, también podemos reconocer en otras queridas sagas industriales de nuestra tierra. Una iniciativa, además, que siempre ha querido mantener la vinculación con sus raíces, como hizo su fundador y como están sabiendo hacer sus hijos John y Francisco Rivera Esmera, que así honran el legado de su padre y demuestran que también su padre acertó plenamente al preparar y asegurar, como era una de sus preocupaciones, su buena sucesión empresarial. Gombarri Burgos practica activamente esa vinculación con el territorio. Sus más de 250 trabajadores directos mueven casi 600.000 toneladas de acero cada año destinadas a la automoción, electrodomésticos, herramientas, tuberías, agricultura y construcción. Y un porcentaje muy elevado de sus compras proceden de proveedores locales que aquí también están presentes. Gracias a empresas como Gombarri y gracias a la visión de quien hace 50, 60, 70 años apostó por la base industrial de nuestra economía, el sector industrial supone hoy más de la tercera parte de la economía de la provincia de Burgos, lo que convierte a esta en el referente de una comunidad ya de por sí más industrializada que la media de España. Lo que contribuye a que Burgos disponga hoy ya de una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea. Y lo que hace de Burgos, como ha hecho muy bien en subrayar su alcalde, según la última encuesta de población activa, la provincia española con tasa de paro más baja, el 10,2%, lejos aún, pero camino del pleno empleo técnico 5% que logró en el todavía no muy lejano año 2007. Cabe recordar asimismo que junto a Gombarri y Burgos, la corporación Gestam cuenta con otros cuatro centros productivos en Castilla y León. Uno también en Burgos, otro en Valladolid y dos más en Palencia. La relación de todos ellos con la Junta viene siendo constante, en especial en los apoyos a las nuevas inversiones y a todas las iniciativas de innovación y desarrollo. Participan especialmente en nuestro programa de empresas tractoras, dirigido a aumentar la participación de los proveedores locales en su cadena de valor y a propiciar también la instalación de otros proveedores externos. En fin, Gestam también desarrolla aquí importantes proyectos en el sector de las energías renovables, como especialmente su planta de biomasa en Soria. Queridas amigas y amigos, la celebración del 50 aniversario de Gombarri y Burgos nos permite esta mañana reiterar, y estoy convencido que coincidir, en la importancia esencial que el emprendimiento y que la industria tienen en la consecución de un modelo económico productivo, moderno, estable y más competitivo que favorezca el crecimiento sano de la economía y la creación de un empleo de más calidad. Es decir, en Román Paladino, que nos prevenga frente a crisis tan graves como la que aún nos afecta, causada por un modelo más especulativo, escasamente basado en la formación y el conocimiento, poco innovador y, por tanto, con los pies de barro. Por todo ello, el apoyo al emprendedor y el favorecimiento de la industria son líneas de trabajo obligadas para nosotros en la comunidad. En particular, la prioridad tiene que ser la de reforzar la industria de Castilla y León, porque es un motor de todos los demás sectores, porque es un sector que genera un empleo de mayor calidad y con más formación, que apuesta más intensamente por la innovación y por las nuevas tecnologías, y del que depende mucho la apertura de la economía, el crecimiento de las exportaciones y la llegada aquí de las necesarias nuevas inversiones exteriores. Por todas estas razones, esta prioridad industrial ha estado presente en algunas de nuestras últimas leyes económicas aprobadas, en recientes e importantes acuerdos del diálogo social y también en pactos políticos tan difíciles y singulares hoy en España como el que todos, y digo todos, los grupos de nuestras Cortes y la Junta suscribimos el pasado 29 de marzo. Nada más y nada menos que un pacto por la reindustrialización de Castilla y León, cuyo ambicioso objetivo principal es que la industria manufacturera alcance en el ya próximo año 2020 el 20% de todo nuestro valor añadido bruto, otorgando para ello una especial consideración a aquellos sectores en los que ya tenemos aquí una ventaja competitiva por su presencia y por su fortaleza, entre los que desde luego están el de la automoción, componentes de equipos y también el de las energías. En el desarrollo de ese pacto estamos ya trabajando en distintas líneas. Por ejemplo, en el reforzamiento de nuestras inversiones en I+, D+, I y Sociedad de la Información en el presupuesto para el año 2017. Por ejemplo, en la próxima puesta en marcha de dos nuevos fondos de garantía por importe superior a 80 millones de euros para financiar operaciones de crecimiento empresarial y proyectos de I+, D que podrían garantizar un volumen de préstamos para esos destinos de hasta 450 millones y que se espera que hasta 2020 contribuyan a mantener o crear en nuestra industria casi 60.000 puestos de trabajo. O, finalmente, también en nuestro deseo de ofrecer de inmediato a las empresas un convenio con el Ministerio de Industria para ayudarlas en su tránsito a la industria 4.0. Pero todo esto, queridas amigas y amigos, no serviría absolutamente de nada sin el empuje de nuestras empresas, sin el coraje de nuestros emprendedores y empresarios y sin el esfuerzo diario de sus trabajadores y de sus directivos. Entre estos, por cierto, no puedo tampoco olvidarlo, quiero felicitar personalmente a Arturo Sagredo, brillante gerente de Gombarri Burgos, que acaba de recibir en este acto un justo reconocimiento a sus muchos y eficaces años de trabajo en la empresa, que se suma, además, al premio recientemente concedido por FAE al mejor directivo del año. Pues bien, en vuestras manos y en la de todos los demás, está a seguir demostrando que la nuestra es una tierra llena de oportunidades, por la que merece la pena apostar, en la que es inteligente y rentable emprender e invertir, que garantiza talento y seriedad, capacidad de trabajo y responsabilidad. Mi más sincera enhorabuena a Gombarri Burgos por estos primeros 50 años de vida. Gracias a la Corporación Gestam, a la familia Riberas, John y Paco, y a todos vuestros colaboradores, por cuanto habéis aportado y os lo ha recordado el alcalde de Burgos, vais a seguir sin duda aportando a Burgos y a Castilla y León. Por vuestro sentimiento, John, tus palabras han sido elocuentes de arraigo y de vinculación con nosotros. Nunca lo perdáis por más mundial y global que sea vuestra empresa y sobre todo por ser un ejemplo cercano, claro, próximo, evidente, nuestro, con la figura del gran Francisco Riberas por delante de que ante una decidida voluntad no hay en este mundo ni fronteras ni distancias que valgan y que desde un pequeño rincón de esta tierra, de esta vieja tierra se puede también conquistar todo el mundo. Muchas gracias a todos.